Finalmente, una pregunta firma también el señor Sarabia, en la que se interesa por la asistencia sanitaria de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Señor Sarabia. Efectivamente, esa es la pregunta y lo que planteamos es si el Ayuntamiento ha transcurrido un año desde que empezó la aplicación de aquel Real Decreto y, por lo tanto, queremos saber si el Ayuntamiento conoce cuáles han sido las repercusiones o las incidencias en la población inmigrante en situación irregular que reside en Valladolid. Nada más. Muchas gracias, señor Sarabia. Señora Hernández. Bien, a la primera pregunta sí y a la segunda pregunta, a pesar de que la atención sanitaria no es una competencia municipal, en el Consejo de Personas Inmigrantes de diciembre de 2012, del cual esta forma parte, se facilitó toda la información de la repercusión de esta modificación normativa en el ámbito de la Junta de Castilla y León, con especial mención del Programa de Protección Asistencial de Carácter Social. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Sarabia. Efectivamente, nuestro grupo presentó en el Consejo de Personas Inmigrantes, del que formamos parte, efectivamente, nos preocupamos en varias ocasiones por este tema, por este asunto, un asunto que dentro de las personas inmigrantes es un asunto crítico y para algunos, los que se encuentran en situación administrativa irregular, no es que sea crítico, es decisivo. O sea, que nos parece, en muchos casos, uno de los asuntos fundamentales que deberían tratarse en el Consejo. Lo preguntamos y se presentó un informe por parte de la Junta de Castilla y León de cuál era la situación en diciembre de 2012. Lo que planteamos es que ha transcurrido un año y está bien saber cuál ha sido la aplicación, porque, como de todos es sabido, ha habido una aplicación muy dispar entre unos sitios y otros, entre unas zonas y otras, y nos interesa saber que en un tema que se refiere a derechos fundamentales, que no se puede plantear con una visión mercantilista, como parece que se ha venido planteando, sino con la visión del derecho, el derecho a la salud, saber cuáles han sido las repercusiones concretas sobre la población, que son varios miles, que también preguntamos que nos lo cuantificasen, y eso no nos llegaron a cuantificar cuánto se estimaba, cuánta población era la población inmigrante en situación irregular en Valladolid, pero son varios miles, obviamente, pues para ellos es una cuestión de vida o muerte. Nada más. Gracias, señor Salavia. Señora Hernández. Bien, en el acta de ese consejo se recoge precisamente la respuesta del representante de la Delegación Territorial y en él se habla del programa de protección asistencial de carácter social, que prevé dos tipos de atenciones, la atención primaria y la atención especializada para aquellas personas extranjeras en situación irregular en las que me voy a centrar. Este trabajo que se está haciendo, porque se continúa haciendo por parte de la Consejería de Salud, se está haciendo en colaboración con las sociedades científicas de atención primaria de médicos y enfermería, con la Asociación de Trabajadores Sociales de Salud, con Cáritas y Corroja y con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. O sea, que creo que con el respaldo del sector. En este caso, a nosotros, después de la información que nos llega a través del servicio de primera acogida y la coordinación con las entidades que trabajan con el colectivo, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en atención primaria y sin tarjeta sanitaria tienen asignado un médico y una enfermera o enfermero de referencia y se hace el seguimiento de sus patologías a través de los programas correspondientes. En cuanto a atención especializada, se atienden todas las situaciones clínicas que puedan suponer algún riesgo vital para el paciente y se mantienen los tratamientos de diálisis, oxigenación a domicilio y los tratamientos frente al cárcel. Por supuesto, la asistencia sanitaria de urgencia y la de atención a menores de 18 años, los embarazos y los partos. Por lo tanto, entendemos que el protocolo que en su momento la Junta estableció para atenderle se cumple con normalidad y, es más, se ha hecho una formación específica para los trabajadores de CEAS, Centro de Atención al Migrante e incluso Policía Municipal para que se deriven y que no haya descoordinación, en este caso, con los servicios sanitarios. Ahora mismo hay una normativa nueva, que es la del Real Decreto 537-216 de julio, en el que se establecen precisamente los requisitos básicos de prestación de asistencia sanitaria a las personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias y que hay que suscribir un convenio especial. Un convenio especial que podría estar en ese sentido, podría ser coincidente con las prestaciones que ahora mismo se dan a través de atención especializada y, por lo tanto, hay que seguir trabajando en ese programa de protección asistencial de carácter social. Pero lo que se dijo en 2012 es lo que se ha ido haciendo hasta ahora. En todo caso, señor Sarabia, sin ánimo de evadir la pregunta, creo que las Cortes de Castilla y León son las que tienen, en este caso, la palabra para responder a esa pregunta, que tiene una competencia sanitaria clarísimamente. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.